Ella subió un video a Tik Tok Bailando viejo al millón Un par de comentarios que la pista rompió Tú me tienes a Tik Tok A todas tus redes sociales sigas Entonces ahorita yo te sigo Todavía no viste una que está igual, yeah Tú me tienes a Tik Tok A todas tus redes sociales sigas Entonces ahorita yo te sigo Todavía no viste una que está igual, yeah Ella subió un video a Tik Tok Y yo reaccioné con corazoncitos Ella le dio hasta abajo También subió otro haciendo el conejito La chamaquita está dura Por eso en todas las redes las sigo Me gusta como mueve la cintura Esta chula flow arena con su portilla estilo Ella anda a la de ella Una mini falda con las top y los pas Anoche subió un video a Tik Tok A todas tus redes sociales sigas Tu me tienes a Tik Tok A todas tus redes sociales sigas Entonces ahorita yo te sigo Todavía no viste una que está igual, yeah Tu me tienes a Tik Tok A todas tus redes sociales, sí, yeah Entonces ahorita yo te sigo Todavía no ves tú na' que te iguales, yeah Ella no te echa la comida completa Ella tiene algo muy lindo y la teta Como ella la mueve cuando el pejo aprieta Sin cojones le tienes lo que digan de ella Si no me dejó el TikTok, se hizo viral Moviendo el culo como Nicki Minaj Un flusito bonita y original Y si bajo de muchos se hace un olifar Tú me tienes adicto A todas tus redes sociales, sí, yeah Entonces ahorita yo te sigo Todavía no ves tú na' que te iguales, yeah Tú me tienes adicto A todas tus redes sociales, sí, yeah Entonces ahorita yo te sigo Todavía no ves tú na' que te iguales, yeah Oye, dime otro link Yeah, que nada de link Tú me tienes adicto Todavía no ves tú, no ves tú, no ves tú No ves tú, no ves tú, no ves tú Leónix 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 Gracias por ver el video.